En Estados Unidos han lanzado una página web a través de la cual los ciudadanos podrán destapar informaciones secretas. Todos los gobiernos mienten y a todos les gusta trabajar en la sombra, y el sitio web exposefacts.com, expone los hechos, ha sido creada para penetrar este secretismo. Así lo explica en la presentación del proyecto 1 de sus colaboradores, el ex analista militar Daniel Eiberg, quien en 1971 filtró los llamados papeles del Pentágono que revelaron que Estados Unidos mintió a sus ciudadanos sobre la guerra de Vietnam. El objetivo de la página es apoyar la libertad de prensa, la privacidad y la transparencia mientras buscamos revelar información oficial gubernamental o empresarial que el público tiene derecho a conocer, afirmó Norman Solomon, periodista y director del Instituto de la Exactitud Pública, Institute for Public Akuraki, IPA, que fundó la página. El proyecto pondrá énfasis en las informaciones relacionadas con los derechos humanos, actividades empresariales ilícitas, libertades civiles y asuntos de defensa. El portal Exposefax dispone de un sistema de suministro de información, que es considerado más seguro que la comunicación por correo electrónico, y que pretende atraer a los informadores. Comprobaremos la autenticidad, su valor para el interés público y determinaremos la mejor manera de proporcionar esa información al público, dijo Solomon. Algunas revelaciones serán publicadas como artículos periodísticos en el portal, y otras serán transferidas a los medios o a los periodistas independientes. El equipo editorial del portal consiste de cinco veteranos periodistas con experiencia en el trabajo con los principales medios de comunicación. Ellos colaborarán con el equipo de decenas de consultores, entre los que hay conocidos informantes y exintegrantes del gobierno federal.